Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Cordial saludo clientes de Proteger IPS, mucho gusto. Mi nombre es John Alexander González, ingeniero industrial especialista en seguridad y salud y trabajo. Actualmente las empresas están conformando sus comités de convivencia laboral, pero hay muchas otras que no los están creando porque creen que al no presentarse acoso laboral dentro de la organización o que no se haya reportado, no tienen la obligación de hacerlo. Todas las empresas, públicas y privadas, tienen que tener conformado un comité de convivencia laboral, el cual es encargado para la prevención y la atención de quejas de acoso laboral. Adicional a esto, generan un buen clima, una buena convivencia, una buena comunicación. Cuando no se presentan las quejas, no significa que el comité no tenga funcionamiento, por el contrario. Eso garantiza que está sirviendo algo y que no se presenten las quejas, está haciendo algo bien y hay que incentivarlo. Campañas de buen trato, campañas de comunicación asertiva, trabajo en equipo, todo lo que es folletos, carteleras, capacitaciones, que incentiven que el comité de convivencia laboral hace parte de la prevención de la acoso laboral. Esto garantiza que el comité funcione. El comité está compuesto por los empleadores y por los trabajadores, representantes de los empleadores escogidos desde la gerencia y representantes de los trabajadores a través de votación, con el mismo esquema de votación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salón de trabajo. ¿Qué diferencias tiene? El comité de convivencia laboral se reúne cada tres meses. Tiene que hacer un informe trimestral de la gestión que ha realizado. Cuando no se presentan quejas de acoso laboral, se hacen campañas preventivas y se tienen que certificar a través de los informes de funcionamiento. Eso las empresas, los informes no los están haciendo y por norma hay que hacerlos. Las reuniones que se realizan trimestralmente funcionan con el presidente, el secretario de la misma manera articulada del comité paritario de seguridad y salón de trabajo. Principalmente y dentro de este comité de convivencia, que muchas empresas, nuevamente repito, no la están generando, es una reunión con los representantes, los empleadores y los trabajadores de ser posible. ¿Por qué? Porque en estas mismas reuniones se hace la socialización. No se presenta una queja de acoso laboral, entonces dejamos un acta, dura cinco minutos la reunión y no se hace nada. Y esto no es así. Hay que aprovechar los espacios de las generaciones de las reuniones que se presentan trimestralmente. Ahora está teniendo en cuenta que se puede presentar una queja de acoso laboral por parte de los trabajadores, ya sea de manera horizontal, entre compañeros o de manera vertical, jefe en trabajador, trabajador jefe, teniendo en cuenta que cualquier persona puede reportarlo, simplemente con una carta sin una notificación del comité de convivencia laboral puede hacer el reporte. Quien tendrá 30 días hábiles o depende la periodicidad que la empresa haya decidido dentro de su procedimiento del comité de convivencia laboral, de hacer la verificación, la investigación y la generación de los informes respectivos. Entonces, toca tener muy presente que las empresas no pueden generar un conflicto de intereses entre la persona que hace la investigación y quien puso la queja, porque puede pasar, y ha pasado en ocasiones en diferentes empresas, que la persona que está tramitando la queja de acoso laboral es familiar o es demasiado desde el mismo área o que genera vínculo emocional por parte de los trabajadores y genera un conflicto porque puede favorecer o negar una queja y esto hay que hacerlo adecuadamente. Entonces, tienen que tener presente que también tienen que verificar el conflicto de intereses, el análisis de confiabilidad y de confidencialidad de la información. Una queja de acoso laboral es un tema delicado para las empresas porque internamente hacen la verificación y pueden verificar un bullying, un maltrato, pueden verificar una tendencia a la agresión, pueden prevenir un accidente de trabajo, pero resulta que la persona que puso la queja va a ir y se burlan de él y esto hace que las personas simplemente no reporten ni lo dejan en el lado. Entonces, también toda la confidencialidad de la información. Hay que tener presente que las personas que pertenecen al Comité de Convivencia Laboral no pueden tener un reporte de acoso laboral por lo menos seis meses antes de la conformación del Comité. ¿Para qué? Para que no sea una persona que esté en un proceso de investigación por una queja y demás. La periodicidad del Comité es de dos años, igual que el Comité de Convivencia Laboral, la conformación es igual, las reuniones trimestrales. Recuerda que es obligatorio por la norma, la resolución 1111 también lo verifica, el decreto 1071 dentro del sistema de gestión y toda la normativa legal vigente arrojada contra el tema del Comité de Convivencia Laboral es obligatorio en todas las empresas. Entonces, conformenlo, síganlo, ejecútenlo y hagan el seguimiento, porque no todas las empresas cumplen, pero ustedes sí. Muchas gracias. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de los comités de seguridad y salud en el trabajo haya resultado de gran utilidad para ustedes y para su empresa. Les invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantenga constantemente informado de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.